Desde hoy, lunes 8 de enero, arranca la campaña de vacunación contra la influenza en el Centro de Salud Gonzalo Cordero Crespo. Efectivamente se empezó la campaña de vacunación contra la influenza o gripe estacional desde el 5 de enero hasta el 30 de marzo. Es recomendable vacunarse cada año es para evitar las complicaciones que trae la influenza, como es la neumonía y entre otras enfermedades. Las dosis están siendo suministradas principalmente a los grupos prioritarios y pacientes con enfermedades crónicas. La campaña está dirigida a grupos de riesgo, como son embarazadas, niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, como es hipertensión, diabetes, entre otras, y todas las personas mayores de 65 años en adelante. Las vacunas son gratuitas y se extenderán en los centros de salud de la provincia Bolívar. Lo que sí necesitamos es la voluntad de la gente que se acerque a vacunarse, obviamente, a las reacciones de la vacuna. Como en toda vacuna, es el dolor. Es el dolor que le va a producir un poco de enrojecimiento y chazón en el sitio de aplicación, pero nada más. No tiene ninguna. Otro efecto secundario. Se está vacunando a libre demanda en todas las unidades operativas. Aquí igual se está realizando la programación para vacunar en lo que es población cautiva, lo que es IBV, SNH, centros de educación inicial, donde tienen niños menores de 5 años, y en los adultos mayores, en todos los clubes de adultos mayores que tenemos, y en lo que tienen los adultos mayores, tanto aquí en el Club Madrigal, los jubilados de la UNE. Esta importante casa de salud de la localidad hace la cordial invitación a la ciudadanía para que haga uso de esta vacuna que protege sobre los casos de influenza. La concientización en sí, tanto a las madres de familia, por los niños y a las personas adultas mayores que se acerquen, que no hagan caso a los rumores que andan por redes sociales en donde dicen que no se vacunen contra nada, ya que esto es perjudicial, eso es mentira. Y concientizarles la importancia de la vacunación, como todos saben, la población cada año se viene haciendo la vacunación contra la influenza, y lo que sí necesitamos es por favor su colaboración, ya que posteriormente también visitará nuestro personal en cada uno de los domicilios de las personas, entonces sí nos den la apertura y la buena voluntad de hacerse vacunar. Con cámaras de Cláudio Esmaria Lumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.